Empezamos este fin de semana con nuevas películas. Jueves, viernes, sábado y domingo. Arrancamos con Espacio Inca, con la película Recursos Humanos. A las 17 horas, en formato 2D, entra hasta 400 pesos. A las 19 tenemos Demon Slayer, el estreno de esta película de anime. En su formato 2D entra hasta 2.000 pesos. Y bueno, tenemos el estreno simultáneo de Duna parte 2, a las 21 horas. También en su formato 2D entra hasta 2.000 pesos. ¿Con qué servicio se encuentra el público? Bien, tenemos acá en el Hall del Cine un bufé bastante completo. Para que puedan adquirir su poche de papa frita, agua mineral, gaseosa. Para sentarse y ver cómo es la película, ¿cierto?